hola chicos cómo están aquí el visual bueno pues chicos en este caso estamos otra vez aquí con los 1 versus 1 bueno pues en este caso estamos con mi amiguis bueno que muy poco lo conozco pero ya animó nix volvian y bueno pues con él vamos a hacer este 1 versus 1 la verdad que si es bueno es maestro prestigio mire cuánto su proporción a comparación de la mía hecha la mía así que bueno pues a ver vamos a hablar con él ya vamos listo está listo ya bueno pues a ver vamos a ver qué tal nos va volvía Y empecemos Uy Apareciste a mi lado puta Yo pensé que estabas a otro lado Cuenta eso Cuenta eso No, no murió, dije Ya hasta 20, ya sabes Oye, ¿por qué mi Aran sale que no te disparo? Oye, juguetas sonca Oye, se me puede haber Pero lo que se va a hacer Hay que ver La mierda Pero lo que me gusta No, no hayрей Ay, ya tenemos 23 Se me gusta Ya, ya está 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda, no te pude matar Uy, ya vas ahí Vamos Ya, son me va, ya Mierda Mierda Uy, what the fuck ¿Por qué mierda no moriste? Me estoy en frente ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Mierda! Oye, ¿por qué no moriste? Si yo te disparé ante eso es lo que no entiendo. ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! Ya casi me mataste. ¡Mierda! 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 ¡Casi te maten! ¡Mierda! y no moriste, me cago. ¿Querés una revancha o no? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!